Tengo, 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 tengo copias del oro y quiero renunciar hasta la pichera de Mariano Y a mi niño se salla, lo interesa, mi promesa de llegar a esa unidad Y hoy me he despertado, con media lección al caliente al lado de la cama Pero mañana puede ser diferente si perdona si amas Y tú lo aprendiste por las buenas y por las malas Pero tengo, feliz, siempre, la verdad Yo sé por qué siempre tengo que liarla y nunca sale de mi mente, no puedo olvidarla Yo ofería ayuda solo en mi viajarla y mi vida es pura para vidas cuando andas y bailas Hey, 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 hey Lifestyle. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!